Buenos días y bienvenidos a Vídeo Vidente o Audioescucho del podcast a esta nueva edición de los titulares de hoy viernes, es decir, día de Venus, 23 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental impuesto. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Por supuesto, son noticias subjetivas, sesgadas, sin objetividad. Y son noticias que probablemente no te las cuenten en los dos informativos de la tele o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Y eso, por supuesto, no dejes que nadie te diga lo que tienes que pensar. Empezamos. Bueno, pues como ya algunos saben, continúa la huelga en telefónica, huelga de hambre. Estamos como en los países... O sea, es muy divertido estas cosas, ¿no? Porque suelen hablar en los medios oficiales de las huelgas de hambre y de las protestas de los otros países, pero de aquí lo que está al lado de nuestra casa no dicen absolutamente nada. Medio millar de personas, también en Barcelona, se concentran en apoyo a la mujer que perdió un ojo durante la huelga. Unas 500 personas se han concentrado en este miércoles pasado ante la Consellería de Interior en Barcelona para mostrar su apoyo a la mujer que perdió la visión de un ojo durante la huelga general del 14 de noviembre y para pedir la dimisión del conseller, bueno, del conseller, Felipe Puig. Que, si no recordamos, el Felipe Puig lo negaba a todo. Yo no he sido, yo no he sido, yo no sé nada, jajajajajajaja. Bueno, bueno, pues esto es lo que hay. En cuestiones así políticas, el PP admite que quizá tramitó demasiado rápido la ley de tasas judiciales. O vaya, como no tienen asesores y abogados y gente que sepa, ¿no? El PP ha reconocido este jueves que a lo mejor tramitó con demasiada urgencia el proyecto de ley de tasas judiciales cuya aplicación ha tenido que suspenderse por falta de formularios adecuados. Pero en todo caso defiende su conveniencia y critica el inmovilismo que a su juicio muestran los gremios de la justicia en alusión a los jueces, abogados y otros colectivos que han reprobado la reforma. Sí, claro, por supuesto, es por inmovilismo que no se quede que la gente pague 800 euros por cualquier movimiento, ¿eh? Sí, por intentar presentar una demanda, una denuncia, lo que sea, sí, por supuesto, es por inmovilismo. Sí, los señores del PP, como siempre, tienen la absoluta verdad de su lado. Los bancos deberán pagar a Extremadura 240 millones por el impuesto a la banca no pagado desde 2011. El Tribunal Constitucional da la razón a Extremadura sobre el impuesto a la banca que aprobó la Asamblea en el año 2000... Antes he dicho 2011, me equivoco, 2001, ¿eh? Que aprobó la Asamblea en el año 2001 a instancias del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que recurrió al expresidente José María Aznar. Ahora los bancos tendrán que pagar a la región 240 millones de eudos correspondientes a la recaudación de la tasa en los últimos 10 años y a los intereses de demora. El dinero se destina a restablecer la ésta de los funcionarios, el cumplimiento del déficit, dependencia y talleres de empleo. Bueno, eso sí acaban pagando, porque por muchos ya sabemos que estos señores de las altas finanzas están siempre por encima de las resoluciones judiciales y pagan siempre a los mejores abogados, porque los mejores siempre lo son por el dinero, no por otra cosa. Se esfuerzan precisamente para tener dinero y les da absolutamente igual, ¿no? A quien defiendan. Así que ya veremos si cobran o no. Y otra cosa también muy divertida, desde el 2001, y estamos hablando a finales del 2012. ¡Uh! ¡Qué guay, eh! Y los intereses, ¿eh? Los intereses de todas estas cosas, aunque bueno, respecto a los impuestos hay mucho de lo que se podría hablar. Que ahora no voy a extenderme demasiado. En Madrid, Ignacio González extiende sus privatizaciones. Ahora le toca al Metro de Madrid. El presidente de la Comunidad de Madrid padece dispuesto a liberalizar... Lo llaman liberalizar. Oye, es que es para reírse, ¿no? Todos los servicios públicos de la región. Tras anunciar la externalización de la gestión... Externalización de la gestión, venga, más neolengua. De seis hospitales, medida que se ha unido a la privatización del canal de Isabel II. Privatización también es neolengua. Significa regalar a los amiguitos. Ahora ha puesto su mirada en el Metro. Según ha indicado Ignacio González, sería irresponsable no estudiar esta posibilidad si con ella se puede presentar un mejor servicio con el menor coste en el suburbano. ¡Ah! ¿Vamos a reírnos? ¿Eh? Está absolutamente comprobado que en un muy alto porcentaje este tipo de, entre comillas, privatizaciones repercuten negativamente en el propio servicio y en los ciudadanos. Pero somos tontos y nos creemos todo lo que nos digan, ¿eh? Sí, sería irresponsable no estudiar esta posibilidad. Vamos ahora, volvemos a las Barcelonas. Privatización del Hospital Clínic de Barcelona. El Hospital Clínic de Barcelona recibió hace unas semanas a una delegación sanitaria de la provincia china de Yei Yang. La privatización estaba preparada para antes de las elecciones, pero por su obvia impopularidad, se efectuara justo después del 25N, que es este próximo domingo. El señor Arthur Mas, lo llamo señor porque no lo conozco, está totalmente de acuerdo. A pesar de aquella delegación china, el principal elemento opaco de la privatización del Hospital Clínic es el Emirato de Catar. ¡Hombre! Emirato de Catar, nuestros amiguitos. Pero si ya tenemos, si el Barça ya lleva las camisetas, ¿por qué no van a quedarse con el hospital? ¡Hombre! Por supuesto. ¿Eh? Así, así se hacen las cosas. Vamos con más grupos privados, pero respecto a otro tema. El grupo USA suspende el acto sobre Franco en el Palacio de Congresos, que fue contratado por un particular. El grupo USA, Judicataria del Servicio de Catering del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, que depende de TUD España, ha suspendido un acto previsto para el próximo 2 de diciembre para celebrar el 120 aniversario del nacimiento del dictador Franco, que fue contratado por un particular ante la alarma causada. Vaya, hubo alarma. No puede ser, ¿no? ¿Y cuándo es el aniversario del nacimiento de Hitler? Porque ya le pasó. Y Mussolini, hombre, que esté el triunvirato juntos. Y que se celebre, ¿no? Sí, venga, vamos. Aquí tenemos ahí unas posibilidades de negocio muy grande. Podemos atraer a todos los fascistas y nazis y hacer como hizo el Ayuntamiento de Madrid con los católicos, ¿no? Metro casi gratis o gratis, hoteles y lugares donde vivir, venga la policía protegiéndoles, por supuesto, hombre, mira qué negocio. Yo no sé cómo pueden suspender estas cosas. Ay, vamos a la economía un poquito. Argentina apelará el fallo de Estados Unidos que ordena pagar a los fondos buitre. Las autoridades argentinas anuncian su disposición de recurrir a la Cámara de Operaciones de Estados Unidos para apelar el fallo judicial de un juez estadounidense que ordena pagar antes del 15 de diciembre unos 1.300 millones de dólares a los poseedores de buenos argentinos no reestructurados. Claro, si el señor feudal lo dice del imperio, pues Argentina tiene que obedecer. Y si no que, ah, van a enviar los aviones y van a bombardear la Casa Rosada y asesinar a la Cristina Kirchner como hicieron en 1973 con el presidente de Chile, ¿no? Sí, el Salvador Allende, eso es lo que van a hacer, ¿no? Señores de Estados Unidos, ¿todavía está el Kissinger por ahí metiendo la pata al criminal? ¿Hm? ¿Quién sabe? Porque es que... Crece la lista de países que piden una auditoría de sus reservas de odo en el exterior. Crecen las peticiones de auditorías completas y en algunos casos la repatriación de las reservas de odo extranjeras guardadas en la Reserva Federal de Nueva York. Ahora que Suiza, Holanda y Ecuador se han unido a Alemania en esas peticiones y en el caso de Ecuador la repatriación de su odo. ¿Os acordáis de esa canción de ¿Dónde estará mi odo? ¿Dónde estará mi odo? ¿Dónde quiera que esté mi odo es mío? Pues sí. Señores, ya saben, y todo el mundo se huele, que la Reserva Federal de Nueva York está vacía. Eso es lo que nos suponemos. Y recordemos que en el 2009 he enviado un odo a China se ha encontrado con volframio, con lingotes pintados de odo y dentro el volframio. Es que, es que, ¿quieres ver a criminales, sociópatas y ladrones? Pues pon la televisión, hombre, que es donde sale. O mida la composición de tu gobierno. Vamos a los juegos de guerra. Estados Unidos mantendrá en España cuatro buques dentro del escudo antimisiles de la OTAN. Estados Unidos desplegará cuatro destructores en la base naval de Rota en el sur de España como parte del sistema antimisiles de la OTAN y en cuyo mantenimiento invertirá 150 millones de eudos para cinco años. Así lo informó ayer el mediante jefe de Estado Mayor de la Armada Española, Jaime Muñoz Delgado. Por supuesto, para Estados Unidos 150 millones de eudos, ¿qué más da? Solo tienen 47 millones de pobres que han comido en su fiesta de acción de gracias gracias a los cupones de comida, pero bueno, hay que invertir 150 millones en un escudo antimisiles. Sí, venga, el dinero, siempre hay dinero por todas partes. Oh, y también, venga, además de eso, malas noticias para África. 3.000 soldados estadounidenses más se van en camino. Estados Unidos planea la estación permanente de una brigada de su ejército en suelo africano a partir del próximo año. ¿Es este el comienzo de algo grande y ominoso? ¿Es una presencia progresiva militar de Estados Unidos-África? ¿La misión obvia es bloquear todo el continente? Pues por supuesto que sí. Hombre, ahora mismo en África no solo estamos en esta guerra que hay ahora en Congo y en otras partes, ¿no? Bueno, la conquista de Libia, la desestabilización de Egipto y Túnez y todo esto, ¿no? El plan es, hay ahora mismo una gran guerra por los recursos naturales entre China, Rusia también está metiendo la nariz, Estados Unidos está enviando sus tropas, Francia tiene gente ahí en la, en Mali y en otras partes, y en otras partes, los británicos, por supuesto, también están metidos, todos ahí, venga, por cierto, te mintieron, el colonialismo nunca acabó. Bueno, de nada por haberte lo dicho. Y hablando más dinero relacionado con los asesinatos en masa, Israel se gastó de 25 a 30 millones de dólares en los 8 días de conflicto en Gaza. Las intercepciones de cohetes palestinos fue al sistema Israel y cúpula de hierro durante los 8 días de combate en Gaza le costó a Israel unos 25-35 millones de dólares. Por supuesto, es dinero bien gastado. El dinero bien gastado es en armas y en asesinatos y en, y en, y en, y en esto, ¿no? Es que, y todo lo demás, no, hay dinero. Medidas de austeridad, por supuesto, nada. Volvemos a los Estados Unidos los cuales no quieren revelar la verdad sobre la muerte de Bin Laden. Los medios revelan nuevos detalles sobre la muerte de Osama Bin Laden a través de los correos de oficiales estadounidenses. La verdad, ¿qué es eso de la verdad? Pero, por favor, es un chiste. ¿Quién le interesa la verdad? La verdad es tan aburrida y, y, no, 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 la verdad no tiene ningún sentido. Es mucho más divertido inventarnos una ficción. No, no explicaremos que Estados Unidos fueron los fundadores de Al Qaeda ya en los 80 para desestabilizar la entrada de la Unión Soviética en Afganistán, la cual fue preparada por los propios Estados Unidos. Pero, no, no lo explicaremos. Vamos, dejamos los juegos de guerra y nos vamos a dar asuntos de religión y sociedad. Arabia Saudita corta las alas a sus mujeres. No podrán viajar sin permiso de madido o tutor. Las mujeres saudíes estarán controladas por un sistema electrónico creado por las autoridades para evitar que salgan del país sin el consentimiento de sus guardianes. Vaya, bueno, para los más jóvenes del lugar no saben que en España hasta la caída de la supuesta dictadura, bueno, no digo que no fuera dictadura, quiero decir que lo que continuó no fue una diferencia real sino una apadiencia de la dictadura, ¿no? Bueno, pues las mujeres también tenían que pedir aquí en España permiso a los hombres, si eran hijas, a los padres y si eran esposas a los maridos para poder salir del país y hacer ciertos trámites y todas estas cosas. La novedad es como siempre utilizar la tecnología. Ayer estuvimos hablando de cómo una chica en Texas se negaba a llevar un chip que le controlaba todos sus movimientos en su campus escolar y nada, pues en Adiós B.O.D. el campus escolar será todo el país, por supuesto. Para esto sirve la tecnología, de verdad, ¿a que sí? Para lanzar misiles, para controlar a la gente, ¿eh? Vale, también sirve para poder hacer estos vídeos en YouTube, ¿no? Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Será verdad? ¿Al final que la ciencia crea monstruos? Bueno, y la religión por supuesto también, ¿eh? Aquí nadie se queda corto. Mueve otro joven tibetano inmolado el 17º en solo 16 días. La ola de inmolaciones en el Tíbet disparada hace dos semanas se ha cobrado la vida de otro joven tibetano el 17º en 16 días que decide prenderse fuego a modo de protesta por la opresión de las autoridades comunistas y a favor de la independencia del Tíbet. Según informa la agencia tibetana en el exilio Fa Yul, el joven de 18 años llamado Lu Bung Yal se inmoló ayer en la provincia china de Qinghai en el oeste del país y limítrofe con la región autónoma del Tíbet. La inmobulación se produjo sobre las 16 ola local en la ciudad de Dowa, ubicada en una zona habitada mayoritariamente por la etnia tibetana. Y lo vuelvo a repetir, ¿has perdido? ¿Muedes? ¿Pierdes? ¿Sabes para qué sirve pueden suicidarte por cualquier sea una religión por un país o lo que sea? Para absolutamente nada. Y además ese es el objetivo de los chinos. ¿Les importa un bledo que la gente que los tibetanos se inmuelen mejor así los eliminan ellos solitos y no necesitan enviar al ejército a suprimirlos? Es que no se dan cuenta. Y por cierto, el señor Dalai Lama es parte del establishment. Es un señor que se dedica a formar parte de este juego con China y Estados Unidos y todas estas cosas en realidad como siempre miran más hacia sí mismos. Y lo siento porque una cosa son las ideas budistas y otra es la geopolítica. Y cuando mezclas religión y todas estas cosas llegan la gente a tener el fanatismo para hacer este tipo de actos. Y que la verdad que lo siento por ese pobre chico solo ha vivido 18 años en este país. No sé si su religión le permite reencarnarse si se suicida. Vamos con más cosas de la religión porque ahora nos vamos a Estados Unidos donde en Kentucky los ateos se arriesgan a un año de cárcel por no creer en Dios. Los residentes de Kentucky que se niegan a reconocer la seguridad proporcionada por el Dios todo poderoso podrían ser condenados hasta un año de prisión de acuerdo con una ley aprobada en 2006. Un grupo de abogados apelan a la Corte Suprema de Estados Unidos para impugnar la ley y el grupo cree que la ley de Kentucky excluye a los ateos de la política opinan que la ley es inconstitucional. ¿Qué más se puede comentar a esto? Kentucky bueno la libertad y todas estas cosas. Esto siempre igual que en Adebe Saudita la diferencia de Adebe Saudita que por la religión controlan a las mujeres en Kentucky controlan a los que no creen en su Dios como siempre lo vuelvo a repetir las leyes no tienen que meterse en la modalidad de la gente y punto y ahora nos vamos a meter un poco con los cristianos con los católicos en un lado nos hemos metido con los aves en otro con los tibetanos luego con los cristianos estos protestantes ahora vamos con los cristianos católicos hombre que no quede ninguno con cabeza buscar vida extraterrestre favorece a la humanidad según el Vaticano el Vaticano admite que la vida extraterrestre podría existir es más buscar esta vida favorece a los humanos ya que les ayudará a comprenderse a sí mismos me parece que los señores vaticanos si tienen que buscar vida extraterrestre tienen que buscarla entre ellos mismos porque padecen eso unos extraterrestres ajenos a la gente por cierto señores del Vaticano ¿por qué no van a estos que están buscando el Odo porque no les regalan sus reservas? ya que son ustedes los que tienen que si no me equivoco uno de los estados con más reservas de Odo al fin y al cabo llevan los 2000 años asesinando y robando a todo el mundo ay no que lo llaman donaciones forzosas acabamos con ciencia y el espacio entre hoy y mañana llegan a la Tierra los efectos de tres llamadas de clase M del Sol la mancha solar AR1618 ha incrementado su tamaño hasta cuadruplicarlo ocupando una superficie superior a 10 veces el tamaño de la Tierra la región activa que se encuentra en plena zona geo efectiva emiten apenas 24 horas 4 CMS y empezarán a llegar el día 23 entre hoy y mañana el mayor evento solar de este periodo fue un evento de la llamada M3 de M3.6 el 21 de noviembre a las 15.10 tiempo universal bueno pues cuatro llamadas fuertes del Sol que se acercan y veremos si entre hoy y mañana van a haber problemas de comunicaciones y cómo va a afectarnos a la a la capa magnética de la Tierra y cómo nos va a afectar a nosotros también porque nosotros somos sensibles a este tipo de cosas al fin y al cabo somos parte ¿no? estamos integrados en el planeta y acabamos con un descubrimiento el enigmático planeta enano Makemake al descubierto Makemake el planeta enano menos conocido del sistema solar que adece de atmósfera y tiene una superficie muy reflectante según han anunciado los científicos españoles que lograron desenmascararlo bueno científicos que han sobrevivido ¿no? que les han cortado el dinero por todas partes de las investigaciones supongo por cierto esto del planeta enano Makemake me suena a los malos estos de de Xin Chang que luchan contra el superhéroe que le gusta ver en la tele bien pues hasta aquí hemos llegado hoy estos han sido los titulares de las noticias quizás no han sido las más importantes ni las más destacadas por supuesto te toca a ti descubrir si te he contado un otro lado ¿no? porque nos pueden meter un gol ya sabemos de que no podemos confirmar absolutamente casi nada ¿no? esto es lo que hemos encontrado por la red de las noticias que normalmente no te cuentan en la televisión la verdad ya sabes que prácticamente la manipulación es al 100% como mínimo intento que que podamos comparar las manipulaciones de un lado las manipulaciones de otro y si te ha padecido bien y has llegado hasta aquí pues quizás te interese suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos videoprogramas o ir a usuario.com.de y suscribirte al RSS para recibir las notificaciones de los podcasts muchas gracias por tu atención y hasta aquí hemos llegado a ver si sobrevivimos y podemos hacer un programa nuevo mañana que te vaya bien el día